Hola a todos, soy Alex Teris y bienvenidos a este especial de conversaciones de Fire en Plane Awakening, respectivos del DLC. Es que ha habido algunas buenas cosas durante el preparativo de los DLCs. Vamos a empezar con un cuartelillo, con un corazón incumido, un sable hélibu, un sable hélibu. Vaya acá. Genia. Todas las personas son Adria y Adrien Stiles. No tienen nada que ver. y vamos ahora con las conversaciones me he traído además un montón de rango C para esta ocasión bien sé, hasta acá que la miriel C Miriel, ¿por qué me miras así y aprietas los dientes de esa manera? porque en cuanto desvío la mirada te quiero dar vista y nunca mejor dicho, incluso cuando no pretende esconderte desaparece sin una enigma que me tiene refleja que es cierto que me confundo con el entorno a veces pero carece de lógica, esa armadura que lleva refleja la luz del sol como un espejo por no hablar del carácter insólito de autofina entre estas dimensiones creo que es solo que carezco de la esencia de repente deja que eres poco enérico, lacónico y lánguido debe de haber algo más la ciencia rechaza la explicación incompleta ¿podrías dejar de mirarme así y me pones los pelos de punta? es que creo que es un sujeto de observación magnífico podríamos aprender tanto de este sitio, se vaya a manera continua mejor yo me voy es fascinante que hagan maribelte au por todo lo que es bello, bonito y hermoso muy bien, ¿quién ha dejado la armadura aquí en medio? esto la verdad es que ¡ih! tío, los que la han querido dejar de tener el favor de dar risos sustos a la gente no era mi intención y tampoco he dejado la armadura tirada todavía la llevo posta así que, sí, 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 debería haber sabido que estás en algún lugar de bala de tanta chatarra sí, sí, de hecho llevo tiempo queriendo preguntarte sobre eso ¿cómo es que llevas la armadura también enorme? es heredada, tu madre esperaba que creciera tanto para llevarla supongo que es un color más grande de la habitual y no veo la necesidad de cambiar la estructura me protege como es de vida y no resiste mi vida en combate aún así eres consciente de que no tienes nada por qué llevarla todo el tiempo, ¿verdad? por todos los cielos, así hasta te vi y llevarla puesta en una boda da la casualidad de que me gusta la prenda más cómoda que tengo paparruchas, la comodidad no tiene clavidad en la moda deberías hacerme caso e intentar irse y en ella de vez en cuando vale, lo pensaré bueno, hasta luego oye, vuelve, la tracampata se me ha terminado de hablar contigo si es demasiado tarde, ha desaparecido ¿cómo lo hace? el hombre invisible ¿qué lampadnece? ¿vienes a entrenar con nosotros? no es que no te encuentro en el compañero porque estoy libre si quieres cuando lucho lo hago a muerte no me interesa andarme con jueguecitos cuando estamos en guerra ya, pero has olvidado lo que soy humano, soy taguel cuando adopto mi forma de bestia no me detengo hasta saciar mi sed de sangre pero si no te importa acabar con él pues yo troto, treno, me mato a la oficina no, no sé yo creo que no saldría a ver ah, ¿eso por qué? esa norma madura que llegó a todos lados que se impeneta no te confíes tanto, hombre, de ella no se lucha contra mí no te daría el cuartel no, espera no quieres que me detenga hasta ver tus entrañas desparamadas por el cielo no me hago responsable de lo que pueda pasar vale, de acuerdo supongo el gusto aunque podría poner el gusto antes de llegar a las entrañas, ¿no? pobre, lo van a dejar visible a ver qué le pasa con ese diablo a ver, sí con esto ya es todo toca ponerse en marcha espera, Sergio antes de que te vayas podrías llevarte este pantalón si te necesito que haga un remendo lo hice por este abuelito aquí y te lo puedo coser yo misma ¿lo harías? no lo debería dicho si no estuvieras lo siento de verdad ¿qué no? pobre, si se me da tan mal coser la última vez casi me sacó un ojo con la aguja bueno, supongo que se te da en mí muchas otras cosas supongo, pero siempre envidiando la gente capaz de arreglarse la ropa me sorprende un muchacho tan mono como tú no tengas una chica que se lo haga ¿un mono? supongo que tú sabes la resistiblemente adorable en tu armadura tienes que ponerloquita a todas las chicas del pueblo ¿que mi armadura es adorable? bueno, tengo que irme no quiero llegar tarde al mercado espera un segundo ¿qué ha venido eso de mi armadura? el hombre invisible sufre tela yo voy a ver Miriel con Adrien Stiles en la B o rayos mismo Rala desaparecido debe de haberse caído en algún sitio ¿este es el objeto que buscas? ah, sí muchas gracias Miriel me lo había atado al cinturón pero sigue cayéndose por algún motivo eso muestra que es la existencia de una fuerza continua que atrae los objetos hacia abajo el libro de mi progenitor continúa un pasaje donde se pone una teoría similar bueno, vale ¿me puedes revolver yo mismo Rala? ah, aquí está el pasaje en cuestión existe una fuerza que atrae todos los objetos hacia el suelo de una manera continua que es invisible y no tiene causa aparente es impanifesta y real se puede deducir que este fenómeno es el que nos mantiene en un lado al suelo pero si eso es de Newton resulta realmente intrigante Miriel, hola los pájaros vuelan ajenos a esta fuerza del suelo y las estrellas no caen y hace que existan excepciones Miriel Miriel ¡MIRIEL! ¿qué ocurre? perdón no quiero sobresaltarte mis funciones respiratorias se han detenido por un momento resulta perturbador te lo ruego no rompas mi concentración de tal manera lo siento desecho de disfrutar algo de soledad para ordenar a mi prensa y mi torero pero aún tienes mi moral se ha alargado Miriel Miriel Gregor me digo Miriel quieres querer sentar con Gregor apetece el desahogo me interesa que esté constantemente invitando a las féminas a consumirte Gregor ser hombre sí disfrutar de compañía de mujeres hacer falta más razón afirmas que las mujeres ejercen de una clase de fuerza que atrae irremediablemente vaya sí Miriel muy atractiva por eso Gregor ofrecerte no era mi intención inicial pero creo que lo que hay cabe de un alguien de tu intelecto en fin ¿qué aspectos de una mujer la hacen atractiva tus ojos? puedes definirlo y interesar enormemente evaluar este fenómeno en la medida de lo posible usar palabras muy extrañas Gregor estar muy confundido es simple debe beber reglas que rígan el atractivo y modo de que te operes y seas capaz de definir dichos parámetros que sería el recuerdo cada hombre gustar cosas diferentes Gregor solo poder hablar por Gregor entonces afirma que es imposible establecer una definición universal ello implicaría que hay más contradicciones partentes de la misma naturaleza humana Gregor sorprenderse de que tu cerebro no echar humo eso es una broma porque deberías saber que tales fenómenos altamente improbables en cualquier caso mi vida está dedicada al estudio y meticuloso y riguroso parecer que tú pasártelo pipa y bien no me habías ofrecido de eso si no me equivoco de hecho Gregor ocupado de repente pronto tener mucho que hacer en otra parte ah bien continuaremos también a charla en otra comunicación ay que difícil es hacer de Gregor Gregor es un personaje muy difícil de interpretar a ver Sánchez Adrián Stiles ve Sánchez he limonado un ex forma exhaustivo de sobreposible pretendiente para Minerva vaya no me puedo ver lo que estoy diciendo en serio gracias como si un baila rápido te has encontrado aquí tienes levantas te has puesto retrato a nole de cada weber que detalle no tampoco no ni de broma no 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 Adrián se nota te has dado cuenta que todos los weber son hembras y cuál es el problema Minerva es una chica y le gustan los chicos entonces esta mole es una hembra exacto una hembra es un obvio que no está molestando en mirarla un par de veces yo no le vería la feminidad a este bichón que no te lo miraba un millón de veces oye no murmures que has dicho nada solo me preguntó cómo he podido meterla para tener un gota novio ajajaja mejor que empiece de nuevo con solo mirarla ahora has visto que Minerva es muy incidente así que asegúrate de buscar candidatos u a por realmente Sánchez no se reconoce que atributos hacen atractivos en Weyven creo que no me ha quedado muy claro de las escamas forma longitud de colonos y alas musculatura volumen de rugido luminosidad de aliento cierre y con mucho mejor supongo que ese último es cosa tuya si Sánchez es tuyo a ver que tiene que decir el lobo de Henry el visceral ah una Henry ya ha venido para jugar un rato con Minerva por supuesto una ricola aunque no todo el mundo sea capaz de apreciarlo sabes ejemplo ya teníamos Weyven y alguna que otra vestida feble pero no había ningún dragón tan bonito como Minerva no es muy listo no hay muchos hermanos que se den patalonita que es solo piensa que todos los Weyven son iguales tú y yo sabemos la verdad si es una pena que algunos pesan algunas personas no diferente un animal de otro que en realidad son tan distintos como tú y yo ya puestos como yo y cualquiera te deben descartar los animales vaya donde vaya conmigo hace cuatro patas y de dos patas también soy amigo de unos tres patas pero es de otra historia espero que tú y yo sigamos a un buen amigo uno de estos días no porque no está cerca de Minerva y generan lentes vitiles recente de larga pues nada a ver qué pasa hola señora voy me diso empujar en río encantado de conocerle ¡Wow! no he intentado mordarme mira estoy sangrando ¡Ay mira! ¡Cuánta sangre! ¡Sangre! ¿Y Minerva por qué has hecho eso? ¡Hala! ya habéis despertado a la bestia Maribel Gregor ¡Sí! detente grandísimo bobo quiero hablar contigo cuando arrobar al frente y entrecerrar ojos así tú estropear preciosa cara ¡Preciosa! ¡Oh voy a que tal antes! ¡Ey no que me hice el tema comadre jabduladora! tengo que hablar contigo entre algo muy serio Gregor escuchar ha vuelto a llevarte una hogarza de pan de la despensa ¿verdad? las porciones de comida de Gregor no valen para mantener poderoso físico sin Gregor morir de hambre chicas de custodia es hundir en desesperación si en usted es este memos y que viene el sumido es ser cierto pasar continuamente todos los mensajes en la de un prevello soy un tan sopeco solo lo eres tú ¿eh? Gregor no entendés eso último decir otra vez escúchame idiota los custodios tenemos reglas muy distintas para estas cosas relacionamos la comida por un motivo no puedes dedicarte por aquí ahí ¿me estás escuchando? sí por supuesto Gregor el chica guapa Gregor no salta reglas sí la falta de disciplina constituye el desorden el desorden el desastre por muy locos que parezcan tus santos podrían llevar a disciplina en el ácido pero Gregor suele llevarse a un mazo pequeña ¿qué es exagero verdad? una pequeña grita es lo único que hace falta para que se rompa toda una presa Gregor creer que Maribel dejarse llevar demasiado por metáfora soy una mujer noble gusta creo que lo cual el resto y lo adecuado y no pienso tolerar a ganarujas que desobedezcan las reglas basta Gregor haberse disculpado pero basta sí Gregor prometera obedecer conducta y ser modelo de buena conducta en ese caso no quiero más que hablar que tengas un buen día ser bonita como Rosa pero ser lengua ser como espinas vale Gregor C ¿qué ocurre? está todo oscuro oh ayuda ¿qué ocurre? ¿qué ocurre? van a agitar como hojas cuando soplar viento la oscuridad acerca ser Eclipse sol esconder detrás de luna en un momento eso ser todo sol volver Gregor jurar no preocupar ¿de verdad? nunca oír hablar de Eclipse he pasado una vida un día he dejado el dolor de los humanos y tengo mucho que aprender vaya entonces tú a estar muy triste y sola así guardate tu compasión humana no necesito ser mujer extraña decir eso mientras estar en brazos de Gregor estoy en tus brazos ¿cómo te atreves debería arrancar el corazón y devorarle el humor de esta fecha no hacer esto por favor Gregor necesitar el corazón y ser tú la que saltar a brazos de Gregor como colegio asustado sí sí bueno sí debe de haber sido Eclipse no hacer problemas Gregor simple estar de humor para abrazos amistosos la dificultad que extraña esto no es como la de gente que apártate mi humano despierta buenos días déjate buenos días magucho lejiano aléjate de mí ahora mismo oye que tengo nombre sabéis me llamo Henry no me interesa el nombre ingrimante revulsivo y cobarde eso ha sido un poco subensivo no te importa la religión que procese eso solo quiero que seamos amigos yo no quiero nada que ver con tu calaña bueno das de la venerable sangrefía a su pueblo oye yo no he matado a ningún venerable y además intenté salvarla soy el que os avisó de que la venerable iba a ser asesinada recuerda si no recuerdo hiciste un ridículo espantoso si pero tenía que hacer algo y por qué motivo querría salvar a la venerable y la esa ave se llevaba en una situación delicada delicada si la venerable era asesinada tenía que ir fuera a perder la guerra en una semana y habría sido la pena no poder disfrutar un poco más de la guerra divertida ese era tu motivo aunque al final tampoco ha servido para muchos ups jaja para que realmente desagradable no me digas la palabra adrián estéis nada ah tienes momento nada claro que te pasa puedo hacer algo por ti necesito tu ayuda quiero que pruebes esta cosilla que he preparado ¿quién? ¿yo? sí chupi tranquila no te consienes aún no lo has probado qué buena pinta y así trae para acá ñanqueño y bien ¿qué es esto? nunca había probado nada tan delicioso es increíble evolucionado es ¡ah! me alegro que te guste no te ofendas pero tú perdiste la memoria ¿no? entonces no te acuerdas de cocina he leído un poco mis primeros intentos salen bien fatal pero al primer conseguí que saliera algo bien y bueno quería que tu fecha era la primera pero bueno gracias Adriel eres muy amable de nada es todo un placer vale olivia stral c hola olivia tienes un poco de ¡ah! vaya lo siento te has asustado no es que estaba demasiado cerca pero si estoy bastante lejos que es raro siempre pensé que tenía un aspecto defensivo comparado con otro lo siento que cuando la gente me mira me pongo nerviosa tengo las soluciones pero un momento ¿estás todo detrás? aquí está una carta aquí dentro esa es mi pregunta así que no tendrás que hablarme directamente es verdad vamos a ver ¿necesitas aguja haylo? claro sin problemas te lo llevo a la pinta déjalo en la protección la polontal así no tendrás el riesgo de mantener una conversación muy bien fuera de la tienda recuerdo gracias y perdona eres tú la que me está haciendo el favor lo mínimo que puedo hacer olivia riquen dice vaya genial esto es muy interesante ahora riquen parece que el libro que está leyendo es muy bueno ahora le entiendo esto riquen vale muy bien correcto ahora tiene sentido creo que lo hace posta ¡eh riquen! ¡lua! ¡i! y antes olivia ¿qué ocurre? me has dado un susto de muerte lo siento es que dios es no solo me interesa sí que vergüenza oye el padre ya te presto sin que quiera nada importante que parecía absorto en tu libro quería decirte lo mucho que admiro que tu dedicación al estudio vale gracias dime qué fascinante materia estás estudiando hoy en realidad no estaba estudiando nada es un libro de historias como cuentos de años bueno mitos y leyendas antiguas la que leía cuenta la historia de un príncipe que se enamoró a una dama del bosque una historia de amor o las historias románticas son mis favoritas ¿quieres? esto la leo juntos me encantaría vamos a hacerle un poco ese sitio a tu lado no envado a mi espacio personal creía que era una chica tímida si a ti no te importa a mí tampoco vamos a pasar la página bueno pero por qué tiene ese brillo temprano en la mirada ay pobre Rick Libra Lisa C Libra te gusta mi va tu valentía conmigo acaso no es nuestra suficiente lucha en una gana se trata de un ejercicio de entrenamiento que se le ocurrió a Adriase se supone que ayuda a mejorar nuestra capacidad para adaptarnos a situación inesperada no sé suena para mi lucha pero regámoslo de todas maneras sin motivo sin duda parece motivo lo hable te ayudaré con mucho gusto vale ahora tenemos que buscar darle pareja a Adriase nosotros solos si son las normas nosotros nos ponemos de dos en dos y buscamos a Adriase si me permite la pregunta porque prensa siempre dímelo a mi por obvio porque eres increíble si nos encontramos fantasma en el camino para aniquilarlo con razón mágico aniquilizarlo con razón mágico no existe tal cosa de hecho que en este ejercicio te embolcan a las más de distintos bla 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 no oigo nada venga vamos ya no hace falta que le tires de mi visa ya voy visa oh dios que locura bueno vamos con dos la última conversación de esta parte Charlie Mouard ve oye Mouard te traigo un regalito hoy es una tartaleta de fresa tiene una pinta estupenda la comisada desde hace en este tiempo habría sido difícil conseguirla aunque bien esto es mi agradecimiento con lo del otro día cuando me infundiste por cielo no hacía falta lo único que hice fue cubrirte con una manta roñosa no no nada de eso salvaste mi el ludo trasero y eso hay que ver si te pones así pues nada si a ti con la tartaleta quieres compartirla conmigo podría preparar algo para beber ah no espero hoy teníamos que hacer simulaciones de combate no para ellos no tenemos de nuevo tipo para saborear la delicia como es de vino bueno la verdad que yo ya he terminado mi entrenamiento si eso es como decía mi madre aquí en madruga pues y la ayuda pues eso no me digas bueno a comer no quiero llenarme la boca con charla de combate precisamente la verdad es que dicen que tomar dulce trajo un esfuerzo físico relaja el cuerpo ajá pobrecito no no aquí acaba esta parte aquí Adrián estáis y hasta la próxima lo que se llamaba do no lo